El cometa Leonard ha aumentado su brillo. Después de su máxima aproximación a la Tierra el día 12, y cuando todo hacía parecer que el cometa Leonard iba a comenzar a bajar de brillo, sin haber llegado a ser observable a simple vista, el día 14 diferentes observadores pudieron registrar fotográficamente, ya en el cielo del anochecer, que el cometa había aumentado su brillo inesperadamente hasta cerca de la magnitud 2.5. Otros astrónomos y aficionados han reportado en Twitter, un incremento inesperado en el brillo de Leonard, que podría deberse a un aumento en la evaporación de su contenido de hielo y polvo a medida que se acerca al Sol. Esto podría beneficiar la visibilidad, especialmente en el hemisferio sur y en algunos países del lado norte. Según la base de datos de observación de cometas, hasta el 13 de diciembre, el cometa estaba en magnitud 5.5, que lo hacía visible a simple vista solo en los cielos más despejados y oscuros. Sin embargo, los nuevos reportes señalan una sorprendente magnitud de 2.6. Cabe precisar que a menor número, mayor será el brillo del objeto ante el ojo humano. Dos hipótesis pueden explicar este aumento en el brillo. Como ya lo dijimos, un estallido de actividad, outburst, fruto de una repentina emisión de materiales desde su núcleo, o el efecto de la dispersión frontal o forward scattering, fenómeno que sucede cuando el cometa se encuentra entre el Sol y la Tierra, en un ángulo de fase superior a 90 grados. Es entonces cuando la luz del Sol es reflejada y dispersada hacia nosotros por las partículas de polvo y hielo del cometa, pudiendo como consecuencia aumentar el brillo aparente del cometa de 1 a 3 magnitudes. Por lo abrupto del incremento en el brillo, posiblemente se trate de un estallido de la actividad, aunque la fecha ha coincidido exactamente con el máximo efecto esperado para la dispersión frontal. Como siempre, lo mejor que podemos hacer es seguir observando el cometa durante los próximos días para ver cómo evoluciona. Desde inicios de diciembre, C, 2021, A1 Leonard ha podido ser visto en el cielo desde casi todo el planeta. Ahora, desde el 15 se verá sobre el horizonte suroccidental, por donde se pone el Sol. Así, podrá ser observado media hora o 45 minutos después del atardecer, tanto desde el hemisferio sur como desde el norte, aunque el primero gozará de mejor visibilidad. Pasión astronómica Tu canal de astronomía